...proceso. Tras recabar información de esta persona, se estableció su pertinencia a una de las células de la delincuencia organizada. Con base en trabajos de inteligencia policial, se pudo establecer que el grupo delincuencial al que pertenece fue el responsable de la privación de la libertad y homicidio de Anabel Flores Salazar. Se obtuvieron datos de prueba que evidencian que utilizaron tres vehículos, una camioneta marca Honda tipo CR-V, un automóvil Nissan tipo Roche y un vehículo Volkswagen tipo Bora. Asimismo, en el vehículo en el que fue detenido fue encontrado un informe parecido al utilizado por elementos de las fuerzas del orden, consistente en ropa con estampado de camuflaje y botas. Las indagatorias conducen a determinar que Anabel Flores fue privada de la libertad y de la vida por unas publicaciones que afectaban los intereses de un grupo delincuencial. Tras la exposición de los hechos y datos de pruebas recabados, el juez de control del Distrito Judicial de Orizaba obsequió el mandamiento requerido en contra del citado sujeto por su participación en la privación de la libertad y homicidio de Anabel Flores Salazar.